Las tiendas en el mercado oriental lucen abarrotadas de clientes y de mercadería como útiles escolares, hasta camisas, buzos y mochilas, todo para el regreso a clases. Criseida Narváez, propietaria de librería Bianca, estaba lista desde el pasado octubre con su oferta y adelantó que tienen mejores precios, pues los cuadernos están más baratos. Bajó todos los precios y bajaron mucho, bastante, todos los precios han bajado en esta temporada. En el universitario hay precios desde 300 Córdoba a la docena, hasta 520 que es el marca Loro, y hay escribe que son mucho más caros, que sale a precio de docena 120 cada escribe. Para los niños de preescolar, si cocido, valen 300 Córdoba a la docena del marca escribe y hay a 260 en otras marcas más económicas. Lápiz de grafito tenemos desde el precio de 30 a la docena, hasta 60 el mongol porque también bajó de precio. Esta empresaria registra buenas ventas y anunció que ofrece todo sobre los artículos escolares y papelería para oficina. Respecto a las mochilas, hay variedad y precios. Los comerciantes hasta han preparado promociones para sus clientes. Tenemos una promoción ahorita nosotros para el público en general. Pueden llevar las mochilas variadas, es decir, pueden llevar una pequeña para un niño, una mediana y una grande. Si tienen tres hijos, los tres les salen a precio de docena, no necesariamente van a llevar media docena del mismo estilo. Estos comerciantes también ofrecen un gran surtido y buenos precios a los emprendedores y dueños de negocios, a quienes atienden de forma presencial y en línea a través de redes sociales. Es una muy buena temporada, es una muy buena opción para todos los comerciantes y todos los emprendedores que están empezando. Van a vender, o sea, enero van a vender artículos de temporada. Es muy importante trabajar los artículos de temporada. Escolar lo mandas a preparar con anticipación, empezamos a recibir octubre, lo empezamos a distribuir noviembre, diciembre. Ya enero nosotros ya estamos listos. Este empresario con visión de futuro se prepara también con la oferta de artículos para sol y playa. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Gracias.